Música ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mike Craig y estamos de vuelta en un vídeo rápido del RAN Si, 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 lo sé, lo sé, lo sé Si me notáis que la voz la tengo un poco tomada en el vídeo Es porque recién he vuelto de vacaciones Y claro, me he pasado dos días ladrándole a las olas del mar Y acaba así ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ahora no me dejarán entrar en casa! ¡Te odio! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Te odio! Estamos de vuelta en un vídeo rápido del RAN con John Raptor y Raptor Falso ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué pasa? Tranquilos, tranquilos ¿Cómo puedes compartir a tu compañero con el que has lavado dos años seguidos? No es que te confundas Es que no os distingo, sois iguales O sea, y desde que tomo chocolate Veo peor A ver Mike, si ves peor qué color son mis ojitos Tranquilos Siempre reconocere tus lindos ojos verdes ¡Ese no soy yo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tus lindos ojos verdes! ¡Eso! 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 ¡Que da igual! ¡Que este mapa es muy pequeño para tantos ratos! ¡Vamos a ver si eliminamos a uno! ¡Oh, yo me elimino a uno! ¡Papárate para subir Francisco! ¡Eh! No, no, no No vamos a permitir que elimine a mi Raptor ¡Compañero! ¡Que ese es Francisco! ¡Va igual! ¡Ven mi compañero! Vamos a pasar este mapa de trampas Y vamos a eliminarte, reptil inútil Escuchame un ratito, escuchame un ratito Quédate un segundo Yo como original Raptor sé que Tuvimos una aventura muy divertida en Japón ¡Aaah! ¡Te da igual! ¡Que eres muy inútil! ¡Te voy a reemplazar! ¡Que mala persona! ¡Ha muerto! ¡Ya maté a uno! ¡Ha matado al Raptor original! ¡Bueno! ¡A un Raptor! ¡Ha matado! ¡Ha matado! ¡Eso es! ¿Cómo se llama cuando matas a un familiar? ¡Rapticidio! ¡Es un rapticida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya muy buena palabra! ¡Que reflejos de perro! ¡Es que nadie se mete con el más perro de todos! ¡Que te crees! ¡Que te creíste! ¡No! 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 ¡Nos ha matado a todos! ¡Busca venganza! ¡Quiera venganza! ¡Uy! ¡Raptor! ¡No! ¡Ahora yo busco a venganza! ¡Que sepas que esta vez no te vas a seguir con la tuya! ¡Me voy a vengar! ¡Que estoy aquí! ¡Vamos rato falso! ¡Vamos a vengarnos! ¡Que es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto el perro! ¡Eh! ¿A quién llamas tonto? ¡Reptil inutile! ¡Que aquí estoy yo! ¡Está! ¡Atrás tuyo! ¡Este! 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 ¡Ah! ¡Pues tu primero! ¡Por matarme antes! ¡Desgraciado! ¡Eso! 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 ¡No! ¡No! ¡Y salta cuando ya lo había hecho! ¡Corre! 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 ¡No esperes! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Este árbol se cae! ¡Eh! ¡John! ¡Te tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Mirad Mike! ¡Mírame! ¡Mírame Mike! ¡Me Aaa! ¡QUE te veo, Brandt! ¡anner¡ NON VALDE JUGAR CON EL DIAMANTE!!! ¡Pues un desgraciado! ¿Ya da pa' que si te vas a morir tu solo, qué vas a hacer solo? No me voy a morir! ¡Ya verás, como si! ¡No puedes pasar! ¡Cuidado! ¡Neces! ¿Uy? ¡Que te lo tiene que abrir el reptil diel falso! ¡Te lo tiene que abrir! Abre la puerta! ¡ắcélo! Por encima de los cactus Ahora si es venganza Ese es el raptor de verdad no? Si este se le dije Porque vamos a hacer un reemplazo reptiliano Vamos vamos Yo quiero reemplazarlo Vamos pues venga reemplazarlo Yo solo saco una cosa en claro de esto Y es que los reptiles son todos inútiles Cuidado 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 devuelve devuelve Que tan puso Una de estas te matare con tu propio ataque Vale Mike tengo una idea No me quedan diamantitos pero tengo un palo Mira Vamos John 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 te espero Te espero Te espero John Te espero Le ha quedado Que me has tirado Está nevando? Porque estaba nevando Se hace buen tiempo No aquí en ecuador es invierno Eh! Tiene otra bola Ni lo pienses reptil inútil Venga Mike tu puedes Tu puedes Mike Mátalo Pero que no se va a salir un tsunami Eh! Ah! Pensaba que iba a venir un tsunami Corre! Corre! Que vas a querer tu? Vamos! Deberia salir una rana no? Corre! Eh! Que has desaparecido Ha desaparecido el camino Que leches Ay! Corre! Corre! Ya te tengo No me paro no me detengo Que suena? Detras! Detras! No! Detras! Que? No te cuides! No! Te he matado antes de su cara Hay que hacer juego en equipo Hay que hacer juego en equipo A ver juego en equipo Ah! Raptor falso mata a raptor Juego en equipo No! No! Que tramposo! Yo no quiero morir no! Venga! Venga! Vamos! Vamos! A ver! No! No! Tenia que matar al otro! Ahí esta! Por real! Pero por que saltas tu? Por que yo quede ya? No! 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 Os compenetrareis los reptiles, no? Ya ves, vamos a darte mucho Vamos Raptor, eh, a ser rapido Ser rapido, ser rapido Mira, mira eso Casi me mata el rayo que le ha salido cuando se ha muerto El pringao Corre, no te pares No te pares Cuidao Eh, mira como en los viejos tiempos Ya ves Como cuando nos disfrazamos y todo Mira, mira, una, dos y... Uy, uy, uy Venga, pero Venga, me salvo Uf, 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 uf Corre, no, no, no Corre, raptor Ven aquí, raptor, que está alante Que te va a matar No, pero donde está Pero que, pues está más adelante Vale, voy, voy, voy a por raptor Uf, uf, que desgraciado Me va a matar a mi No, porque dejas a Mike, matalo a él Al primero Uf, 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 uf Estás bien raptor No, no, me queda, me queda un corazón Uf, 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 uf Por los pelos A ver, a ti ten cuidado que, que lanza algo que mata No, Mike, que son bombas, que son bombas Que yo fui el que activo la otra vez, que son bombas Hay que conseguir que la active Corre esquiva Mike y otra hay una trampa que quitan en un par es no ya no hay más pero sólo de la izquierda no puedo creer que el agua me mate no lo juego corre corre a ver inútil que te estoy viendo que me ha desconectado el servidor que te estoy viendo a ver no huyas antes de terminar con mi labor quiero que resucite a mis compañeros que los resucites devuélveles la vida ahí estamos todos mira ahora puedo acabar con los raptors no puedo matar a los raptors falsos no porque somos tus compañeros eres tonto para eso os traigo a la vida para que me sigues rayando fuera no lo comimos a una masa si me toca a mí no 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 raptor de la nuestra demuestra que eres noble y no me mates y dejaré vivir cuando no se mataron ellos solo se han muerto solos solo ante peligro de nuevo oye que no estaba mirando me cajó en ti al tanto de todo pero tengo una táctica mira tepe arroba mi que crack que será inútil jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí Aquí hay un fallo Y aquí tú quítate Raptor noooo Pues a ver si os ha gustado mucho el video Si ahora sí, pues le dilos por los comentarios a like Y volveros con más The Run Y os recuerdo para los que estáis esperando Hora de Mikelex, que no puedes traerlo Porque Zex está muy enfermo Y entonces sólo puede jugar Fortnite Y otros juegos Así que si queréis que venga Pues dame fuerzas y ánimos paquerito de una vez muy bajo Vamos a traer hora de Mickey Rap desde ahora Este paso va a llegar antes hora de Mickey Rap Bueno, no nos vemos en el próximo video Adiós Adiós